¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy empezamos el primer programa de Espías del Chau. Y por Crea Digital no se pueden perder este gran programa. Yo soy Yesenia Cieza y les cuento que no estaré sola. Yo estaré con varios conductores, pero tienen que estar atentos a las redes sociales de Crea Digital y también por la revista Magazine, Crea Magazine. Agradecer a Pugli Norte Show también por estar acompañándonos en todos los programas. Y, ¿no saben lo que tenemos el día de hoy? Unas bombas, un programón. Tenemos cinco bombas nacionales e internacionales que no se lo pueden perder. Y el detrás de cámaras de Antonio Tafur con Aquí te cuento. Y también tenemos la entrevista con Víctor y Aipén. Así que no se lo pueden perder. ¡Ahí vamos! Bueno chicos, ustedes se preguntarán por qué estoy tan bonita, así con unos colores bien bonitos en mi rostro, en la paleta de colores. Claro que me han puesto aquí en el párpado mi cabello. Se ve lindo, ¿verdad? Y es gracias a nuestra excelente estilista Fiorella Cofiur. Ustedes pueden contactarla en los números que van a aparecer aquí abajo. Si ustedes quieren un maquillaje hermoso para cualquier ocasión y también que les arregle su cabello, ya saben, contacten a Fiorella Cofiur. Servicios de belleza. Muchísimas gracias, Fiorella Cofiur. Y yo sé que ustedes están buscando el mejor centro de esparcimiento familiar para que puedan irse a divertir, a bailar, a comer también. Y lo vas a encontrar en Lima Norte. Y tenemos el cierre de verano 2022 con la mejor gastronomía que solo Chepita Royal te puede ofrecer. Y tenemos el lujo con muchos sabores. Miren, miren, ¿quién viene por acá en el cierre de temporada? Vamos a tener a Wilmer Cartagena, a César Vega, a Zaperoco y a toda una constelación de artistas salseros. Así que no se lo pueden perder el domingo 17 de abril. ¿Dónde? 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 En Avenida Los Rosales, en la esquina con Los Laureles, urbanización Changri La, en Puente Piedra. Nos vamos para Puente Piedra, entonces. El número, para que ustedes lo puedan ver, aparece aquí abajo. 949-738-196. Y saludos para Martín y Diego. Ahí estamos el domingo 17 de abril para bailar. Bueno, chicos, volvimos. Yo estoy súper cómoda aquí en mi sillón. ¿Quién como yo? Pero ahora sí, por favor, párenme la música porque ese es un momento serio. Voy a soltar las bombas. El primer chismecito del momento, de la noche, es Alejandra, suelta la lengua. Vamos a verlo. Se ha especulado mucho sobre la relación que mantiene Flavia Laos y Austin Palau. Pero este lunes, mientras se encontraba dando una entrevista para En Boca de Todos, Aleba y Gorria no dejó pasar la oportunidad de exhibir a la parejita. Declarando que la madre de los Palau llegaría a Lima para reunirse con la familia. Les cuento que la mamá de Austin, Isaí, viene a Perú porque ya vi en Estados Unidos, viene el... Acontecimiento al cual la ya engreída de los Palau, Flavia Laos, estaría invitada. Un viajecito familiar. ¡Lavio! ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Y adivinen quién es tu invitada? ¿Quién es? ¡Dilo, dilo! ¡Flavia! ¡No! ¿Qué hace familiar? ¡Dios mío! Esto parece ya no ser una sorpresa, pues Austin ha aclarado a medios internacionales que se encuentra saliendo con la influencer. ¡Aww! Parece que esta relación se formalizará muy pronto. ¡Wow! Alejandra soltó la lengua. Me encantó. Me encantó porque estos chicos se muestran muy cariñosos en redes sociales. Creo que Austin ya quiere dar el siguiente paso en la relación. Esperemos que ya oficialicen. De repente, después de su nuevo tema que se viene. Y estos son dos lindos. A mí me encantan. Austin y Flavia. Esperemos que puedan oficializar de una vez. Y ahora sí chicos, se viene también el chisme 2. ¡Pelotero busca nueva cancha! ¡Vamos a verlo! El ex integrante de la Selección Peruana de Fútbol y ex jugador de Alianza Lima, Sergio Peña, se acerca públicamente a la tiktoker Lorena Celis. ¿Será porque su ex Valery Rebello fue empayada a principios de febrero saliendo de un costal cuando aún no habían terminado? Van a decir que somos novios. Ya pues, está bien. Lorena Celis no descarta tener una relación con Sergio Peña, ya que ninguno de los dos se está escondiendo. Y andan claro que ambas personas están solteras. Pero, ¿por qué Valery Rebello sigue lanzando sus indirectas? ¿Acaso aún no lo supera o aún sigue dolida por la cuenta de Netflix que Sergio le canceló? ¡Ah, no! ¡No! ¡Me estás muñeando! ¡Ahí lo he visto! ¡No! ¡Se pasó! ¡Se fue un floro! ¡Ay, ay, ay! ¡Este pelotero Sergio Peña! ¡Por Dios! Ahora haciendo de las suyas con la tiktoker Lorena Celis. Bueno, bueno, vamos a ver cómo les va a estos dos tórtolos porque se muestran bien, bien interesados cada uno en sus redes sociales. Podemos ver que ya se están acercando cada vez más. Uy, uy, uy. Lo que se viene ahora con Lorena Celis. Y creo que Valery Rebello no acepta, no acepta esto porque ha estado mandando indirectas. Ha estado mandando indirectas por sus redes sociales también. O de repente estará aún dolida porque le habrá cancelado la cuenta de Netflix. No sabemos. No sabemos, chicos. Así que vamos a dejarlo ahí a su criterio. Vamos a ver. Ahora sí, tenemos el chisme número 3. ¿Qué pasó en la alfombra roja de No me digas solterona 2? Vamos a verlo. Este lunes, en la alfombra roja, el preestreno nacional de la película No me digas solterona 2, en el antes y después de la Van Peñer. Por todo lo alto se llevó a cabo por parte de la directora Ani Alba, el cineplanet del Mall del Sur, reuniendo gran parte de su elenco de la cinta, a la vez en diversos artistas del medio local y público en general. Figuras como Patricia Barreto, Andrés Silva, Andrés Vinches, Anaide Cárdenas, Natalia Sala, son solo algunos de los artistas que se dieron cita para promocionar y ver la cinta. Que el día de ayer se estrenó para el público en general en la carterera de las salas de cine. La directora Ani Alba se mostró más que ilusionada en la alfombra roja por el estreno de su nuevo largometraje que llega de la mano de Big Bang Films. Cumplo meses con mi bebé, así que me voy. ¿A dónde lo van a llevar al Playlopar? ¡Oh, los gusanitos! No, amigas. Al tagada. Bueno, y eso fue lo que pasó en la alfombra roja de no media solterona. No puedo creerlo. Primero quiero hablar de cómo se han ido vestidos. ¿Por qué se han ido vestidos así? Tan simplecitos. No se hubieran puesto un trajecito más elegante, ¿no? Hay una que otra persona sí que se pudo vestir adecuado. Pero creo que para la próxima tienen que irse mejor vestidos. ¡Ah! Y también nuestra Fiorella Cayo. ¿Por qué tuvo que decir que se separó con su pareja? ¿Por qué tuvo que decirle en ese momento? Creo que no era el momento oportuno. Así que esperemos, pues, Fiorella Cayo que pueda reivindicarse y pueda decir, bueno, de su vida pública en otro momento. No, no ahí, no me diga solterona. Y también hubieron varias figuras, ¿cierto? Hubieron varias figuras en el Avant Premier. Pero bueno, como les digo, quiero que se vistan mejor nada más. Bueno, vamos a pasar a la siguiente nota. ¡Ah! ¡Jueves Santo Farandulero! Vamos a ver ahora lo que se viene con nuestro querido reportero. Vamos a verlo. La parejita del momento, Patricio Parodi y Luciana Fuster, pasan una semana santa súper tranquilos, acompañado de estos inocentes y tiernos perritos. Ella tranquila en la mansión Parodi, al parecer, ya es aceptada y a lo mejor, la nueva engreída de Loar. ¿Será que Rosángela habrá perdido perdón por todos sus pecados? ¿Habrá recorrido las iglesias? ¿O como siempre, acostumbra a viajar por todo el mundo? Y es que la Barbie disfruta su soltería en estas lindas playas de Punta Cana, en República Dominicana. Ella sí que sabe darse un buen gusto por esta semana santa. Por otro lado, la ex de Pato Parodi, Flavia Laus, después de haber tenido una juerga antes del Viernes Santo, se prepara para una sesión de fotos de una reconocida marca. Aquí podemos observar a la Barbie peruana maquillada tapando esas ojeras que resaca. Sin embargo, su actual rival, la nueva integrante de Esto es Guerra, se trata nada más y nada menos que de la gatita Gabriela Herrera. Como toda una guerrera, podemos observarla haciendo deporte con un par de amigos, portándose bien, votando todo lo malo en esta semana santa. Y no podemos dejar de lado a la actual bomba del programa, Josmery Toledo. Se da un relajo y se va para España a darse unas merecidas vacaciones. Se ve que ya está ganando bien lo suficiente para engreírse como toda una guerrera. Bueno, sabemos que estás entrenando, que estás construyendo una versión renovada de ti, mujer empoderada, con las fajas Tecnomed. Esta es una faja cinturilla de doble banda que está diseñada especialmente para que puedas moldear tu cintura y para que se te vea mejor también. Ah, y te protege en el momento de que tú vas a entrenar. Si tú vas a hacer peso muerto, si es que vas a hacer algún ejercicio que requiere bastante peso, esta faja te va a proteger. Ese lumbar no va a sufrir, ¿ah? Así que ya sabes, tú tienes esta faja Tecnomed y por supuesto también es ergonómico. Te da una excelente sensación de agarre y estabilidad al momento de entrenar. Entonces, yo también entreno. Les cuento, chicos, que yo paro entrenando y mis amigos me han mandado mi faja colombiana. Y que también no tiene un desgaste rápido. Así que ya saben, Pashon, lista para brillar tu tienda en comas. Pues ubícalos en Instagram como Pashon, lista para brillar, material de licra colombiana. ¿Y dónde los vas a encontrar? En el mercado Chacracerro, pasaje central, puesto B205, el distrito de Cobas. Pero yo me lo quiero poner, yo me quiero poner esta faja. Claro, pero voy a poner para entrenar, pero yo se los voy a enseñar. Este color está hermoso, me encanta. Ellos tienen diversos colores, tienen en negro, tienen en rosa, en fucsia. Y mire este moradito. Esta faja es muy buena, mire, tiene sus varillas. Ahí está. Ponchelo, por favor, camarógrafo. Poncha esta faja tan hermosa. Mire este color. Este lila hermoso, me encanta. Me encanta, me encanta. Y ya está, te va a moldear tu figura, vas a ser la sensación del gimnasio. Y si es que tú no vas al gimnasio, te lo puedes poner en tu casa también. Muchísimas gracias, Pashon. Lista para brillar. Sus pedidos. Al 984-214-371. Fajas Tecnoven. Muchísimas gracias. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahora sí ha llegado el momento de hablar de las bombas internacionales. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Vamos a verlo. Johnny Depp, pirata mentiroso. Bueno, vamos a verlo. Este lunes 11 de abril inició el juicio de Johnny Depp y su ex esposa, quien es denunciada por el pirata por difamación. Lo caracterizó de manera falsa e injusta. Presentó al señor Depp como un villano, un hombre que abusaría violentamente de una mujer. Ella aseguró en una revista del 2018 que sufría violencia doméstica. Sin embargo, ciertas pruebas sospechosas afirman que ella también fue violenta con nuestro actor. Johnny está teniendo problemas económicos por este problema, al no poder ser contratado por Disney, dando así su papel de Grindelwald. En la película Animales Fantásticos 3, los secretos de Dumbledore. ¿Pueden creer lo que está pasando con estos personajes famosos? Bueno, yo no lo puedo creer de verdad. Me quedo impactada. ¿Ustedes a quién le creerán? Porque ese es un juicio que se está presentando internacionalmente actual, en la actualidad. Bueno, vamos a ver cómo ellos siguen. Porque miren, la señora Amber, Amber Heer, ella dice que él es el que la ha golpeado, que ha tenido violencia psicológica, física. Ella le ha cortado el dedo a Johnny Depp. Johnny Depp le ha devuelto el celular en la cara. ¿Será verdad? ¿Será mentira? Bueno, ninguno de los dos es santo. Vamos a verlo. Pero la gente afirma y confirma que Johnny Depp sí es un personaje bueno. Bueno, aparte de que ha estado apoyando a la causa, ahora vamos a ver qué es lo que nos dicen. Qué es lo que nos dicen, si es cierto o no. ¿Y qué viene? Viene el chisme número 5. Este chisme a mí, uy, 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 me encanta. Es el compromiso de la J-Lo de Jennifer López. Vamos a verlo, por favor. Tras retomar su romance luego de 18 años, la pareja que conforma Ben y Jennifer López parece estar listos para dar el sí definitivo. Pues este fin de semana, durante la gira promocional de su nueva película, sorprendió a sus seguidores anunciando su nuevo compromiso con el reconocido actor. ¡Oh! Jennifer López también ha explicado que el anillo que le ha dado Ben tiene un significado especial. Pues es un diamante verde, porque es su color favorito y también el que más suerte le trae. Algunos expertos estiman que este raro diamante puede estar valorizado en casi 10 millones de dólares. ¡Ay, qué linda pareja! Ben Affleck y Jennifer López, los dos han sido ex en su momento y ustedes saben que uno siempre regresa al lugar donde fue feliz. Así que nuestra querida Jennifer López se nos casa. Ahora esperemos que sí, ¿no? Porque ellos se habían comprometido del 2002 al 2004, pero ahora sí, ahora sí. La tercera es la vencida, ¿no? Como dicen por ahí también. Bueno, y también queremos decirles que el anillo que tienen, el anillo. ¡Uy! Ese anillo está espectacular. Valorizado en casi 10 millones de dólares. ¡Dios mío! Y es verde sobre todo, porque ese color es el que le encanta a nuestra espectacular Jennifer López. Así que ya saben ya, si ustedes, chicas, no les dan un anillo de 10 millones de dólares, salganse de ahí. Banderas rojas. ¡Muy bien! Ahora sí, vamos a unos comerciales y regresamos. ¡Gracias! Bueno, chicos, quiero contarles que estábamos viniendo con el gallo. Él transporta a todos aquí en Crea Digital y tuvo una falla técnica con sus frenos. ¿Qué habrá pasado? No lo sé, pero él tenía un contacto. Fuimos a San Martín de Porres. Justo ahí en la avenida Dominicos 2753 encontramos a los especialistas, los mejores en frenos. Dani, Taller Mecánica Multimarca. Ellos son especialistas, como ya lo había comentado, en frenos. Así que ustedes tienen que ubicarlos en la avenida Dominicos. Y acá van a aparecer sus números de contacto. 981-537-887. Y también tienen sus redes sociales, por supuesto que sí, los frenos. Van a buscar todos los frenos ahí. En Facebook y en Instagram, como Frenos Dani, los mejores. Tu mejor opción, Frenos Dani. Ay, estoy muy feliz porque vamos a celebrar juntos el primer aniversario de Plaza Callao. Yo les quiero contar que esta marca, bueno, para mí es muy emotivo porque yo la he visto crecer. De verdad estoy muy orgullosa de ellos por haber sido tan punches, tan guerreros. Nos acompañan desde Publín Norte. Y ahora están celebrando su primer aniversario. ¿Y dónde lo van a celebrar? Lo van a celebrar en Recepciones Concrane, ubicada en el Girón Concrane número 352. ¿Cuándo va a ser? El sábado 30 de abril. Así que los esperamos a todos porque ellos tienen de todo. Yo paro yendo ahí y se los juro que hay de todo. Hay restaurantes, hay ropa. Yo compro mi ropa ahí, por supuesto. También encontramos electrodomésticos, cosas para el hogar. Y ya viene el Día de la Madre. Así que invita a tu mamá a pasear, llévala a Plaza Callao y vas a encontrar de todo. Y los mejores regalos, por supuesto. Ellos se encuentran en Avenida Grau 980, en pleno corazón del Callao. Gracias, Plaza Callao. Tuyo, ahora más que nunca. Gracias, Plaza Callao. Hola, mis amigos de Espías del Show. Mi nombre es Paolo, donde los estaré acompañando en el detrás de mis cámaras de cada programa y evento. Y el día de hoy me encuentro nada más y nada menos que en tu programa favorito. Aquí te cuento donde estaremos preguntando qué tan santo eres en esta Semana Santa. Así que si quieres saber de qué se trata, acompáñame en la siguiente nota. Bien, chicos, en esta oportunidad vamos a preguntarle a Barat qué tan santo es en esta Semana Santa. Así que acompáñenme. Hola, Barat, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Epa, amigo, ¿cómo vas? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Barat? Hermano, ¿cómo voy a estar tranquilo en esta Semana Santa si al frente mío está el demonio? ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Los camarógrafos? La verdad que yo la veo y me desmayo, ¿ah? Estoy tratando de controlarme para que no me de un yello. Ahí está el demonio, ahí está el pecado. Hola, Renzo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Hola, Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Qué bueno tenerlos por aquí por mi programa. Antonio, déjame felicitarte tu programa, de verdad, A1, de verdad. Un chisme, creo, ¿ah? De todo poquito tenemos, de todo, es un magazine entretenido. La pasamos súper bien acá en el estudio, en el piso, con toda la gente que se viene a divertir. Y además que la gente también nos ve en su casa. ¿Cómo va la agrupación? Cuénteme. Azul, escuchando, ya sabes, ahora que todo se está reactivando, está muy complicado. Cuénteme, chica, ¿qué planes para Semana Santa? Bueno, yo pasé por el camino. ¿Qué planes? Salir de cuerda, tío. ¿Te consideras santo o no? Y por lo que veo, creo que no, ¿ah? Creo que hay un diablito por dentro, ¿ah? Tengo cara de santo. Fócalo, enfoca. Tengo cara de santo, mírame. Soy un desastre, así te lo digo. Un desastre. Para saber si eres santo, te vamos a hacer unas cuantas adivinanzas, unas preguntitas, para saber qué tan santo eres para esta Semana Santa. ¿De acuerdo? Ok, empezamos. Entra duro y seco y sale blandito y mojado. ¿Qué es? ¿Por qué te ríes? Ah, bueno, no te ríes. Entra duro y seco y sale blandito y mojado. ¿Qué es? Son dos cosas. ¿Qué cosas? ¿El buzo o el paco? No. ¿Cuál será? Ah, y lo botas. Y lo botas. Ay, puede ser un chicle. Sí, es un chicle. Pero no me convence, no me convence. No me... Míreme, mi brola. Ahí está. No me convence tanto. No creo que seas tan santo que digamos. ¿A qué dice el público? No, no creo. Vamos con la siguiente pregunta. Que tiene pelos por fuera y está húmedo por dentro. ¿Qué es? Tiene pelos por fuera y está húmedo por dentro. No me ríes. ¿Cómo no vas a saber qué es? En tu imaginación, ¿qué estarás pensando? Mejor ni te digo. Te lo digo. ¿Lo puedo decir? Sí, claro. Oye, oye, no, 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 no. ¿Cómo vas a decir de eso, Renzo? Por favor, Dios mío. Ok, aquí, jalado, jalado. A ver, si tiene pelo por fuera y luego está húmedo por dentro. Ay, ¿qué puede ser? No lo sé. No se me ocurre nada. A ver. Es un coco, Antonio. Un coco. ¿Qué estabas pensando, Antonio? Me encanta el coco, la verdad, me encanta. Leche de coco es riquísimo, además. Ay, sí, 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 sí. Me encanta, me encanta. El chupetín. ¿Chupetín de coco? Sí, me encanta. ¿Chupetín de coco? ¿En qué? ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En dónde? Chupetín de coco. ¿No han probado? Tú que tienes cara y que pruebas todo, tú sí sabes quién es. Ok, ahora te cuento a ti. Pelos por arriba y pelos por abajo. En el medio, una rajita húmeda. ¿Qué es? Un kiwi apartado. ¿Cómo? Un kiwi apartado. ¿Y tú por qué te sigas riendo? Yo no entiendo. Tú eres una pregunta tranquila, como santo que yo soy. Yo no entiendo por qué te ríes. ¿Por qué estás mal, Mara? Esa mentalidad es verdad, ¿no? Pelos por arriba y pelos por abajo. En el medio, una rajita húmeda. ¿Ok? Pelos por arriba. ¿Pero por qué te ríes, Antonio? Yo no entiendo. ¿Te das cuenta? ¿Por qué te ríes o sea nada? Chiqui, por favor, ¿te das cuenta? Bueno. Ese pensamiento que tienes ahí medio... Vamos, pelos por arriba y pelos por abajo. En el medio, una rajita húmeda. ¿Qué es, Antonio? En el pelo para arriba y en el pelo para abajo. En el medio, una rajita. Rajita como el chino que se está mirándome. Sí, más chinita. Pucha, más que el chino que pueda ver. No sé, puede ser los ojos. Pues tenemos pelos arriba y tenemos pelos bajos. Sí, Antonio. Antonio ha demostrado que viene de la iglesia. Sí, no me comencé tanto, pero bueno, Antonio, de verdad que... Bueno, está bien, vamos. Bueno, ahora sí, estamos de regreso y hemos visto esa nota súper pícara. Te pasaste, Paolo González. ¿Cómo se te ocurre hacer esas preguntas? Ay, 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 me muero. De aquí te cuento de Antonio Tafur. Muy buena la nota. Y ahora sí, no se diga más. Estamos con un grande de la cumbia peruana. Él es Víctor Yaypenko. ¿Cómo estás? Por favor, las palmas para él. Cariño en la producción, caramba. Así me gusta. Eso, más fuerte las palmas. ¿Qué sé? Así me gusta. Más fuerte, todavía más fuerte. Eso. Tenemos doble motivo porque estoy acá y porque estamos acá con los chicos de Espías. Las Espías del Show. El Show, que es su primer programa, señores. El primer programa. Y soy el padrino, soy el padrino. Por supuesto, nos va a dar la patadita en un ratito y ya hemos estado conversando. Ahí está. Tiene que venir como un zapato de payaso. Bueno, hacerte unas preguntas. Para darle a la de tu producción. Estamos muy felices de tenerte aquí. Agradecerte de verdad por estar en el primer programa. Vas a ser nuestro padrino. Gracias. Un ratito, vamos a bailar, vamos a... Claro, por supuesto, de eso se trata, de poder pasarla súper chévere y que, bueno, definitivamente puedas hacerme las preguntas que tú desees. Estoy acá como un libro abierto, como siempre soy así. Por supuesto, todo el mundo quiere saber acerca de ti. Acá mi producción me ha dicho necesariamente, Yesina, tienes que preguntarle estas preguntas. Y yo le digo, bueno, bueno, pero por ahí voy a hacer algunas preguntas de más. Porque yo soy un poquito así, curiosa. Pero en realidad no hay nada. Yo siempre he tratado en todo este tiempo de mantener una carrera limpia y de poder, bueno, poner el nombre del apellido J.P. Pues bien, no es una responsabilidad grande para todos nosotros. Así que nada. Sí, ya sabemos cómo eres tú, responsable. Me comentaban por ahí que a ti te dicen Vitucho, ¿cierto? A mí me dicen Vitucho, me dicen de cariño Vitucho, mi familia, mis hermanos, me dicen Vitucho, mi padre me dice Vitucho. Porque imagínate, mi padre es Víctor Yaypén, mi hijo es Víctor Yaypén, es Víctor Gael Yaypén Senador. Mi hermano mayor es Víctor Giancarlo Yaypén Senador. Su hijo es Víctor, este, Víctor Valentino. Este, y todo, ay, todos son Víctor. Todos los Víctor, el árbol genealógico. Honor a mi padre, honor a mi padre. Víctor, Víctor, Víctor. Tengo la buena suerte y la dicha de poder ser Víctor Manuel Yaypén Senador. Mi padre es Víctor Manuel Yaypén Oipán. Y recién el día de hoy tengo el placer de conocerte. Y si tú me permites, en toda la entrevista te podría decir Vituchito, tal vez. Claro, con cariño, dale. Con confianza, con cariño. Con confianza, caramba, estamos acá. Si me lo permite, cómo no. Esta es mi casa, así que voy a estar en mi colchón y la próxima vez voy a salir de mi cama y bien dormidito. Claro. Viviendo mi Netflix. Un juguito, por favor, también nos pueden traer, ¿cierto? Claro, ya, ya, ya. Para convertir. De acá los otros, es gelatina, creo, ¿no? Es gelatina. Es colorante. Es gelatina. Gelatina. Gelatina de fresa y de piña. Y de piña, ahí estamos. Te quería preguntar lo siguiente, Vituchito. Sí, mira, me dice, mis fuentes, que a los 11 años tú has empezado en la Orquesta Candela. Yo comencé a los 11 años cuando era el día de mi cumpleaños. Mi padre me dice, oye, ¿sabes qué? ¿Qué es lo que quieres que te regales? ¿Juguetes? Yo decía, no, yo quiero entrar a la orquesta. Mi hermano quería porque estaba muy chiquito y que me iba a cuidar, ¿no? Entonces, para esto, mi hermano Donald J. Pen, director musical, él me cuidaba. Él me cuidaba cuando yo era muy chiquito, ¿no? Y poco a poco me fui haciendo independiente, comencé con el, como comenzamos todos los J. Pen, con el bongo, con la güira y después ya fui saliendo otros instrumentos. Soy percusionista, yo original, percusionista lover, percusion lover. Este, y bueno, pues de ahí ya fui tomando otros instrumentos, actualmente canto dentro de la orquesta y soy el charanguero. Claro, es que tú le estás comentando, de repente ese es el ejemplo que te inculcaron a ti, ¿no? De la música, ¿no? Los instrumentos. Es una, es algo, es algo bonito porque mi padre me inculcaba la música y mi mamá los valores. Eso es muy bonito. Mi madre ha sido bien estricta con todo eso. Creo que si no hubiera sido por ella, quizá estuviera debajo de un puente. Al igual que se lo digo a mi esposa siempre, le digo, si no hubiera sido por ti, estuviera debajo de un puente tomando. Las mujeres siempre poniendo el control en todo. Y siempre el autocontrol es bueno. Claro, por supuesto. Entonces tú no preferías un juguete, tú querías tus instrumentos, tú querías entrar relleno a la música. Yo quería mi instrumento, mi instrumento musical. Instrumento musical, por favor. Instrumento musical, los timbales, la guitarra, por ahí. O la guitarra se enamoraba. Es lo que están haciendo ahorita. Yo veo mucho en internet que entran a, no me acuerdo cómo se llama esta página, Omega, Omega, creo algo así. Y sale un chico cantando y comienza, este, debes buscarte un nuevo amor. O canciones así, modernas y todas. Ay, qué bueno. Eso yo lo hacía en el colegio, pero por teléfono. Antes había teléfono fijo. Entonces mi amigo me buscaba los números telefónicos. Me dice, oye, acá tengo una chica que estudia conmigo que es muy guapa. Este, ¿cómo se llama? Este, llámala y dile de parte mío ya. Y le cantaba y me quedaba ahí cantando. Te quedabas ahí cantándole. Y ya nos hacíamos amigos, después me iba a Chiclayo. Es de la época, ¿no? Ahorita ya ha cambiado las cosas un poco. Cuéntame también, ¿cuál es el proceso de la Orquesta Candela? ¿Cuál es la inspiración de cada uno de sus temas? Mira, mi padre fundó Orquesta Candela después de que sale de Grupo 5. Primero Grupo Real, después es Orquesta Candela, ¿no? La inspiración, creo que más que todo es el estilo musical. Porque mira, tú puedes tener canciones, pero por ejemplo, si tú escuchas Orquesta Candela, vas a escuchar una zampoña, como por ejemplo en Lejos de Ti. O de repente. Esta noche, ¿no? Esta noche, ¿no? O todos tienen un sello característico de nosotros, ¿no? Y en esto ya es el momento de comenzar, de comenzar a hacer más temas, sacar más temas así. Y han pegado como Lejos de Ti, como esta noche, tu falta de querer, me vas a extrañar, que tienen zampoña, que tienen quena, que tienen... Claro, esa música que lo escuchamos en cualquier lugar y es pegadiza. Exacto. Uno se pone a bailar en la calle, en cualquier lugar, ¿cierto? Por supuesto, claro. ¿Tú dónde bailas más? Ah, yo bailo en la calle. En la calle que vas a un palo de... Claro, yo estoy saliendo de mi casa y yo estoy bailando. ¿Estás bailando así? Claro, yo en todo lado bailo yo. Es más, ponme una música ahorita que me voy a poner a bailar. A ver, a ver, quiero verla, quiero verla, si es verdad o es mentira. A ver, a ver, a ver si es verdad. A ver, vamos a ver, vamos a pararnos. Eso. Eso. Ah, ah. Me gusta la cumbia, eso. Eso. Ey, 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 ey. Pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo, que mueve, que mueve. Eso. Pero... Y ahí nomás, 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 nomás. Tito de men. Creo que le encaja más de reggaetón a... Reggaetón, ¿no? He combinado ahí una cumbia con reggaetón. Esa es la versión melengue de Cuando te enamoras. Creo que voy a entrar a unas clases de baile también. A ver, producción, si me pago unas clases de baile. Es que tu productor te quiere enseñar a bailar. Ah, el productor, él baila, él baila. Un ratito lo vamos a llamar también para que venga acá con nosotros. Vamos con Bulma, con Bulma. No, pero entonces, ¿cuánto me pones en el baile, pues? Así, sin mentir. Así, sinceramente, bueno, la verdad es que no soy muy malo para calificar. No eres muy malo. Sí, soy muy malo, pero sí, lazo bonito. O sea, que estamos por buen camino. Aplausos, por favor, para su conductora, chicos. Están encendidas la gente de producción, ¿no? Están encendidas, encendidas. Están encendidas. Tiene que estar encendidas, pues. Claro, chicos. Claro, chicos. Bueno, también tenemos acá la siguiente pregunta. ¿Tienes alguna anécdota graciosa que hayas pasado en alguna grabación o algún videoclip de algún concierto que usted, señor Víctor Galpé, nos pueda comentar? Yo ahorita, por ejemplo, hay una canción que se llama Tu Falta de Querer. La grabamos con Claudia Serpa. Claudia Serpa. Entonces, habíamos hecho toda una historia bien bonita porque yo soy productor audiovisual. O sea, yo soy el que me encargo de hacer los videoclips. Entonces, hago el guión y todo eso. Y habíamos grabado todo con Claudita. Y cuando, de repente, pucha, al poco tiempo ocurrieron unos cuantos problemas que no podía utilizar ninguna de las tomas que había grabado. Así que tuve que volver a grabar todo. Y fue una historia más simple. Fue algo muy... Imagínate, todo tres días de grabación. Un dolor de cabeza. Tres días de grabación tirada a la basura. Así que lo que decidimos es hacer nuevas grabaciones y todo eso. Y con Claudia Serpa para que le mande un beso enorme a Claudita, que es una gran amiga de nosotras. Pero bueno, al final se pudo solucionar. Salió, ahorita tiene cerca de 7 millones de visitas. Gracias a todo el Perú que lo dice. Vamos a verlo. Que lo escucha y que lo ve también. Y bueno, la gente también que escucha de repente. Me vas a extrañar que ya tiene sus 35 millones de visitas. Esa canción es buenísima, buenísima. Sí, ¿por qué? ¿Te hace recordar? ¿Te hace recordar? ¿A quién? No sé, yo no voy. Me pongo colorada, por favor, no me lo digas. Si me vas a extrañar para Juan Carlos, para Juan Carlos. Y hablando de eso, tú también estás colorado. Te has ido a la playa. No, bonito fuera. Ayer he estado grabando domingos de fiesta y hemos estado... La playa de estacionamiento. No, hemos estado grabando y la verdad es que no pensé que íbamos a grabar tanto tiempo. Y me puse ahorita este colorado y estoy tipo... Ahí está la cámara y como pueda ver todo. Pónchelo, por favor, cámara. Estoy negrito. Bueno, primero mis colores son así. Primero rojo, después negro, después negrito y después pelado. Así es. Toda la vida. Pelado también. Pelado también. Uy, uy, uy. Gonzalo, tú también tienes que entrevistarlo. Acá está hablando de pelados. Imagínate. Es que a Gonzalo le gustan esos temas. Te contaré. Sí, sí, me imagino, me imagino. Lo hemos visto en la nota. Ah, está bien. Peladitos. Peladitos. No sea mal pensado, chicos. No sea mal pensado. Ah, ahora sí. Quería preguntarte, ¿cuál es ese consejo que tú le puedes dar a los jóvenes para su sueño musical? Bueno, yo creo que uno de los mejores consejos que le pueden dar, al igual que todos los cantantes le pueden decir, si crees que seas perseverante, eso es una de las cualidades que tiene mi padre y que por eso Orquesta Candela está como está, por las cualidades de él y después eso nos ha inculcado a nosotros, ser perseverante, a no caer, porque te van a cerrar las puertas. Siempre van a decir, hoy sabes qué, quiero promocionar mi tema acá en Speeders del Show. Y te van a decir, no, sabes qué, este, no, por ahora no. Entonces te van a decir, no, no mentira, ¿no? La producción siempre apoya el valor, al valor nacional. Entonces, este, no, pues te van a seguir a varios, varios programas y te van a decir no. Te van a seguir a la radio y te van a decir no. Te van a, te van a seguir a, a este internet de repente y no les va a gustar mucho el contenido. Y vas insistiendo, 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 insistiendo hasta que uno te diga. Y ya ahí recién ya vas a poder, este, como se me acerca, más conocido, de a pocos. Esto es todo un proceso, ¿no? Porque cuando él, cuando te salgas todo ese proceso es muy rápido el hecho de que tú llegues a la fama. Porque puedes estar dos, tres meses arriba, ahorita con TikTok y todo eso. Puedes estar dos, tres meses arriba y después bajas totalmente, ¿no? El proceso es natural, el proceso es, este, en creciente. Y definitivamente eso va a durar mucho más, ¿no? Así que tienes que ser perseverante. Perseverancia, eso es lo que nos dice Víctor Yaipen, qué lindas palabras, de verdad. A mí me hubiera gustado que me digan persevera, persevera, Yaseña, persevera. Porque uno siempre necesita sentir y saber una palabra que sea así de aliento, de apoyo, ¿no? O sea, que alguien te diga eso es muy bonito, déjame decirte. Sí. Te diga, sí puedes lograrlo. Pero mira, hay mucha gente que apuesta en ti, que son tus padres, tus hermanos, de realmente tus tíos, que te apoyan. Y lo importante es no perder el camino. O sea, que si ya de repente estás logrando algo, digas, oye, ¿sabes qué no? Mañana ya me olvido de todo lo que me han apoyado atrás. No, no, es el momento donde tienes que estar más con ellos, es el momento donde tú tienes que estar más humildo y siempre los pies sobre la tierra, que es importantísimo. Eso, eso es lo que acabas de mencionar, la humildad. Sin humildad no somos nada realmente. Claro, y es principal. Muy bien, también preguntarte, ¿cuáles son tus proyectos, bichito? ¿Qué se viene? Bueno, este, vamos a hacerlo en homenaje a mi padre, el señor Víctor Yipén, este 24 de abril a partir de las 2 de la tarde, con toda mi gente de Monse, Fútbol, que a mi padre le dijimos, ya le hemos hecho el año pasado este homenaje, estuvimos con Agu Marina, Grupo 5, Hermano Yipén, Candela, el año pasado. Este lo vamos a hacer con grandes orquestas también, está Corazón Serrano, está Hermanos Yipén, está La Única Tropical, Ritmo Son Caliente, que es de mi hermano, Kike Farro, Víctor Romero, etcétera, etcétera. Van a haber grandes, grandes orquestas y definitivamente nos sentimos súper contentos porque, bueno, las orquestas se han sumado, pero más allá de todo es por el respeto que le tiene a mi padre y por el cariño, ¿no? Entonces eso, no se conocen con mi padre, pero sin embargo, dicen, ah, no es para Víctor Yipén, ahí estamos, ¿no? Entonces eso es algo que nos llena de orgullo, eso es algo que nos llega de orgullo porque hay gente que no te conozca y te puede ayudar y que también estén dentro de... Un gran legado, puede ser una música, por supuesto. Sí, exacto, ¿no? Él es el primer Yipén músico, el primer Yipén músico, imagínate. Entonces antes me metió él, me metió Walter y Javier, él fue el primero y, bueno, pues eso es algo que nos llena de alegría, ¿no? Claro, por supuesto, vamos a mencionar dónde pueden adquirir las entradas, se pueden comprar por www.vaop.com y los números telefónicos son 961-788-112-924-411-835. Ay, 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 de hecho, así que todos están súper invitados. Gracias a Víctor y a Yipén. Muy bien, ¿invitados estamos entonces? Por supuesto, tienen que ir de todos. Si no, chicos. Claro, toda la producción quiere irnos, vamos. Todo a nombre de Juan Carlos. ¡Eh! Muy bien. Se hizo una, ya tiene que hacerse, pues. Viáticos, a nombre de Juan Carlos. ¡Eh! Los tragos, a nombre de Juan Carlos. ¡Eh! Claro, ahí está todo. Ya tenemos todo a nombre de Juan Carlos. Muy bien, Juanca va a estar endeudado, después nos va a decir, uy, ¿qué están haciendo? ¿Qué pasa? Muy bien, bichitos, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Es verdad, quiero un bailecito primero, antes de que nos vayamos. Otro bailecito. Otro bailecito. ¿Qué dices? Póngame la música, a ver. Por favor. A ver, mientras que estamos esperando, quiero decirle a toda la gente que, por favor, no se olviden, en Monsefú, el local se llama El Tumi, va a estar, lo repito de nuevo, va a estar Orquesta Candela, va a estar Hermanos de Yipén, Corazón Serrano, ¿quién más? Los Caribeños de Guadalupe, Ritmo Son Caliente, Quique Farro, Víctor Romero, La Norteña Van, etc. Van a haber muchos artistas, así que están todos súper invitados y que, por favor, no se olviden de comprar sus entradas, porque en Preventa va a estar más económico que en la misma puerta. Así que todos a comprar ahora en Preventa, aprovechar, aprovechar la Preventa. Muy bien, y con esto nos despedimos. Eso. Ay, la patadita, la patadita. Uy, la patadita, la patadita, chicos, la patadita. Eh, 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 eh. Los besos en mi boca no fueron suficientes. Voy a darle la patadita, chicos. A la cuenta de tres. El padrino. Uno, dos, tres. ¡Eh! Perfecto. Y yo le... Me resultaron palazas, toditas tus palabras. Tus manos me mentían cuando me acariciaban. Porque si yo rogarte, para que te quedaras. Y yo recuerdo de todo, cuando no haces nada. Dice. Me vas a extrañar, te apuesto lo que quieras, que vas a buscarme. Y me vas a llorar, porque tú a mí jamás supiste valorarme. Te vas a acordar de todas nuestras traves. Pero, pero... Pero será muy tarde. Muy tarde, ya lo es, muy tarde. Me vas a extrañar. Y por supuesto estamos aquí en Espirale. ¡Bicho! ¡Chau, chau! Pero fue un error en fregar a mi corazón. A quien no lo merecía. ¡Bicho! 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 ¡Bicho!